Número Desafortunes Revolucionado Una vez más Me lo he pasado ¿Already? Es libre Algunas veces no compras Este es el templete, 20 yuan, mira que pedazo de rueda, apenas 20 metros de la calle principal y ya no se escucha nada, mira, salen aquí los monjes, nos ha contado que es el palacio de verano y que aún a día de hoy se hace un festival veraniego que se llama el festival del yogur y todos beben leche y toman yogur y vienen aquí a bailar. Otra residencia veraniega del Dalai Lama y los árboles que la flanquean fueron plantados por él, o eso dice la leyenda. ¡Gracias! 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 Es muy triste que en cada lugar sagrado Al que quieren ir a rezar los peregrinos Hay controles de seguridad de este tipo Y no se puede entrar libremente Me llama mucho la atención Y aquí estamos en el Potala Toma ya Y hoy vamos a meternos en el Potala Por fin Mira que plasma Menudo plasma se gastan aquí los tibetanos Ojo Está todo en chino O sea, se ve grande Y cuanto más te acercas, más grande Desde aquí ya se ven buenas vistas De la mal llamada Plaza de la Liberación Pacífica del Tíbet Todavía un poquito más Ahí también, en el Año Nuevo Salía el Dalai Lama desde ahí arriba Cuando vivía aquí, claro Ahora ya no Vamos a entrar al Potala Que parece que no dejan cámaras Así que tendré que cortar ahora El Palacio Rojo Que ahora ya no se usa Y a mi espalda El Palacio Blanco Que es el de El 13º y 14º de la llave El día acabamos de estar Este se ved crypto Esto es el Chak micro El Chakssambarapita Este es un estupe Este éste Estupe Esa este estupe y este El estupe Estupe El futuro es el futuro, porque el pasado y el presente es el futuro. El futuro Buda siempre es blu, o no? Esto es lo que ha pintado Dorje, nuestro guía. La sala de la coronación del Dalai Lama, actual. Todo eso son libros, libros de oro. El tope del tope. Y ya salimos del Palacio Rojo, donde están todas las tumbas de los lamas. El protector Super Saiya. ¡Joder! ¡Nos echan, nos echan! ¡Thriller! ¡Thriller night! Oh, yeah. Esta cena merece ser grabada solo por el sonido del filetaco de Jack y el que viene. Mira cómo suena. Esta es la mejor música que hemos escuchado en el viaje. Hay más que en el mío, cabrón. La cena. Jajaja. No te llevas. No te llevas. No te llevas. No te llevas. A comer. A disfrutar de la última cena. Oye! Jajaja. Jajaja. Tengo la derecha de mi. ¡Ey! 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 Casi, casi, la última vez. Casi, casi.